Diputada con licencia del Distrito 16 de Los Cabos, Lorania Montaño del Partido Encuentro Solidario va por el Distrito 2 Federal con la firme intención de rescatar y salvaguardar los valores territoriales de las localidades que conforman este distrito. Con una trayectoria larga en defensa de la vida de la sociedad de Los Cabos y experiencia dentro de sus funciones como legisladora en el Congreso de Baja California Sur, Lorania Montaño te cuenta sus propuestas. Gracias, conócela. Bueno, ya está ella a todo color en vivo aquí en este programa. Diputada, sí te podemos seguir llamando diputada porque sigues siendo diputada local y ahora vas por la Diputación Federal, Lorania Montaño. ¿Cómo estás? Gracias por estar en este serial de Conoces a tu Candidato. Cuéntanos un poquito de cuál es tu situación, digamos, política en este momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches, Ana Bárbara. Gracias por el espacio que me dan en esta ocasión. Bueno, como bien lo comentabas ahorita, Armando, actualmente sigo siendo diputada constitucionalmente hablando. Tengo permiso para poder contender en estas elecciones 2021 y pues obviamente el trabajo que hemos llevado a cabo ahorita el equipo del Partido Encuentro Solidario ha sido visitar a la gente casa por casa, estar haciendo de la mano directamente de los ciudadanos poder entregarles la propuesta política. Nosotros, gracias a Dios, hemos podido llegar a un gran número de territorio. Los candidatos, no nada más nuestros equipos, sino nosotros mismos, llegar directamente a la ciudadanía. Y eso nos ha permitido permear bastante con la ciudadanía en tener una opción diferente. Si bien es cierto, ahorita la contienda o la pugna política pues se sabe en redes sociales, Morena Pan. Sin embargo, este es de interés para nosotros, que la ciudadanía conozca que hay otras opciones, que hay unos perfiles diferentes, a lo mejor sin una trayectoria política, pero sí profesional. Diputada Lorena, ¿cómo ha vivido esa experiencia en el interior del Congreso local, derivado de todo lo que ya conocemos en los últimos meses? ¿Y por qué su deseo de contender por una diputación federal? El trabajo que ha llevado una servidora en el Congreso local, tanto legislativo como de gestión, han sido las bases que me han impulsado para poder iniciar esta contienda electoral por la Diputación Federal 02. Además de ello, hemos visto cómo el sistema político, el sistema de gobierno, solamente te permite llegar a permear cierta área o ciertas áreas de trabajo, y que no son suficientes para poder abatir la demanda de los ciudadanos en cuestión de servicios, pavimentación, gestiones, que en realidad, como bien lo sabemos, los diputados somos legisladores, pero al mismo tiempo también gestores y representantes de la ciudadanía. Y es por eso que hemos visto que ha faltado esa voluntad y esa representación para poder tener a verdaderos gestores que velen por los intereses de los ciudadanos, y es por ello ahí mi motivación, que las puertas que no se han podido abrir en el local, poderlas abrir desde lo federal y desde allá responderle a los ciudadanos con trabajo, con gestiones, con trabajo legislativo, responsable, obviamente, y eso es más que nada la motivación. Tenemos que servir, yo creo que se ha perdido mucho en el servicio público esa parte, y es lo que nos interesa a nosotros, rescatar la esencia de lo que viene siendo la parte del gobierno, que la ciudadanía ya no esté con un concepto igual de falta de atención, de falta de servidores públicos, y que nada más vamos a pedirles el voto y ya no regresa. Yo creo que podemos hacer la diferencia, lo hemos demostrado con trabajo, y es por ello que estamos aquí contendiendo. ¿Cuáles serían los grandes temas que llevaría usted en caso de que el voto popular la favorezca el 6 de junio? ¿Cuáles serían esos grandes temas que se llevaría al Congreso de la ONU? Mira, uno de los temas más importantes es el tema de la salud. Ahorita la salud, pues sabemos perfectamente que ha sido mermada desafortunadamente en el cambio del sistema de salud que tenemos actualmente. Anteriormente se llamaba Seguro Popular, actualmente se llama Insabi. Mi interés es ponderar dentro del Congreso de la Unión el poder proponer que se amplíe la cobertura de servicios de salud para que podamos gozar realmente de un servicio de salud correcto, un servicio de salud amplio, un servicio de salud que realmente cubra las necesidades que tenemos. Ese servicio de salud del Insabi solamente lo tiene o lo adquiere quien no tiene un empleo formal, quien no tiene la oportunidad de acceder a un seguro como lo viene siendo el IMSS o el ISTE, y desafortunadamente es la gente que más lo necesita, la gente más vulnerable. Buscar también la cuestión de educación, buscar mayores ofertas educativas, es mi principal también objetivo dentro de esto, que haya mayores oportunidades de una escuela de primer nivel en Baja California Sur. Obviamente yo sé que no la voy a hacer yo, pero sí sería la responsabilidad de una servidora para gestionar los recursos necesarios para que hubiera una universidad de primer nivel en Baja California Sur. Entre otras cosas, también programas hablando de vivienda. Ustedes no sé si, pues me supongo que conocen muy bien la problemática de San Lucas, principalmente en cuestión del problema que existe en cuestión de la casa habitación, que no hay suficientes oportunidades para poder fincar una casa, no hay acceso realmente a una vivienda digna, y es por ello que también buscaremos tener la oportunidad de gestionar programas de vivienda digna ecológicas, en las cuales podamos ayudar a la ciudadanía. Y en materia legislativa, pues traemos la, buscar la incorporación del Golfo de California o Mar de Cortés a lo que viene siendo el territorio marítimo nacional de México, para que con ello, quienes no conocen realmente el impacto, pues terminaríamos con una gran depredación que existe actualmente en nuestros mares, de fauna, este, terrible en cuestión de animales marinos que se los llevan, nada más porque sí, y de barcos internacionales y de otros, de otros estados, obviamente incentivar la reactivación económica para todos aquellos pescadores, porque de esa manera tendrían la oportunidad de ir a un puerto más, a una área más cercana y no ir a tan lejos a conseguir pescado. Ustedes saben, quienes hemos ido a la pesca deportiva, saben que es un problema muy grande el hecho de que tengan que navegar varias millas náuticas para poder obtener un espacio para poder pescar. Entre otras cosas, pues obviamente el tema de la seguridad está inmiscuido en esa, en este mar, y es por ello que buscaremos incorporar esta parte al territorio marítimo nacional. Digo, esas son una de las principales propuestas, sin embargo, tenemos que hacer más. Perdón, perdón que te interrumpa, lo que estás diciendo es que el Golfo de California, que es internacional, eso es lo que estás diciendo, o sea, que no es el Golfo de California, ¿no pertenece legalmente a los Estados Unidos mexicanos? No, no pertenece legalmente. Nosotros tenemos nada más ciertas millas náuticas. ¿Cuántas? Tenemos aproximadamente, creo que 20 millas náuticas, donde son territorio marítimo nacional. Ya de ahí en adelante está una franja, pudiéramos decir, incluso hasta el norte de la península, una franja que existe que es aguas internacionales, y que obviamente ahí se presta, ustedes saben, se presta para muchas cosas, entre ellos el tema de andar pasando cosas ilegales, ilícitas, y yo creo que es importante que nosotros podamos salvaguardar nuestros mares, las especies, y obviamente nuestra seguridad nacional, que es muy importante. Explica, por favor, porque mucha gente, estoy seguro, se confunde, ¿no? Porque dice, bueno, diputada federal, ¿cómo lo distinguimos y cuál es la diferencia? ¿Cuántos diputados tiene cada Estado que aportar al Congreso del Estado, al Congreso de la Nación? ¿Pero cuántos son los que tienen que representar a un Estado? Los que representan al Estado depende de la cantidad de la población. Actualmente, de igual manera, los locales se dividen de acuerdo a la población que existe en cada uno de los municipios o en el territorio del Estado. En este caso, en Baja California Sur, existen solamente dos diputados federales. Estos dos diputados federales son los que representan. En una parte, el Distrito 1 es la parte norte del Estado hasta la Ciudad de La Paz. El segundo distrito es el por el cual estoy contendiendo, que es todo el municipio de Los Cabos y parte de La Paz, la parte sur de La Paz. Digamos que La Paz se divide en la mitad para el Distrito 1 y La Paz del sur es para el Distrito 2 y todo lo que está a partir de esa línea imaginaria. Básicamente, es solamente la parte norte, nada más. De hecho, no entran casi colonias de la Ciudad de La Paz, nada más una que otra. La mayoría es zona rural, que es la zona rural colindante con Los Cabos. Así es. Ah, ok. Entonces, todo lo demás es, digamos, el territorio que tú estarías representando, el Distrito 2. Así es. Y ahora, en ese sentido, como diputada federal, ¿cuál es el periodo que abarca y cuáles son las prerrogativas que tienes para buscar beneficios para tu distrito? Pues mira, el periodo comprende de tres años. De hecho, el actual diputado federal, Alfredo Corrés Domínguez, que es por este mismo distrito, ahorita busca la reelección y con eso... Pero él es del Distrito 1, ¿no? No, es del Distrito 2. Es nuestro diputado. Sí, pero yo sé que era del Distrito 1 y que iba a estar ahora por el 2. Entonces, reelección por el mismo distrito común. Sí, es una reelección, así es. El Distrito 2 federal, digo, son tres años lo que corresponde, igual que un diputado local. ¿Y qué incentivos o qué dinero hay o qué manera hay para poder hacerlo? La verdad, lo desconozco. Nunca he estado en una diputación federal y espero que nada más sea esta la oportunidad que podamos estar contendiendo. Sin embargo, independientemente, conociendo ya la parte local, independientemente de eso, yo creo que hay manera, si hay voluntad, hay manera de cómo hacer las cosas. Bueno, Orba. Gracias, Armando. Lorena, diputada, nuestra entidad está ávida de tener energías renovables que tendrán, sin duda, un gran auge durante las próximas décadas. Sin embargo, esto se ha visto amenazado por las diversas leyes y reformas que han ocurrido durante los últimos días, incluso meses. Entonces, ¿cómo apoyaría usted a nuestro estado desde el Congreso de la Unión para que se incentive el uso de energías renovables? Pues mira, qué bueno que lo preguntas, Ana Bárbara. La verdad, nosotros en el Partido Encuentro Solidario a nivel nacional tenemos una plataforma y una estrategia política y compromisos políticos en los cuales vamos a guiar o a direccionar nuestro trabajo. Entre ellos están las energías renovables. Nosotros le apostamos a que realmente podamos tener un México donde pueda tener y generar energías renovables. No estamos de acuerdo, lo hemos visto en las votaciones de los actuales diputados federales. No estamos de acuerdo en lo que viene siendo esa reforma o retroceso de reforma energética que hubo, nosotros buscamos realmente que pueda haber y obviamente estarán teniendo una aliada dentro del Congreso de la Unión, todas aquellas personas, todos aquellos grupos que quieran realmente buscar implementar energías renovables y pues obviamente en mi estado no va a ser la excepción. Vamos a levantar la voz fuerte y claro para que podamos trabajar con ello. Oye, en cuanto a las comisiones a las que has pertenecido, porque todos sabemos que en esta legislatura pues ha sido muy conflictiva, sigue siendo conflictiva, ¿cuáles son las comisiones en las que has participado y cuáles te gustaría participar si eres favorecida por el voto y llegas al Congreso de la Unión? Pues aquí he estado perteneciendo a la Comisión de Juventud, a la Comisión de Cultura y Artes como presidenta y como secretaria he estado en la Comisión de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la de fiscales y administrativos que tiene que ver todo con la cuenta pública del estado y además en la de transparencia y anticorrupción. Yo en lo personal en la Ciudad de México, en San Lázaro, me encantaría ser parte de la Comisión del Agua principalmente y la cuestión del presupuesto público de la entidad, bueno, de todo México, ya que de aquí, de Baja California Sur es donde sale una de las mayores derramas económicas y obviamente me interesa muchísimo que a Baja California Sur tenga ese incentivo, ese respaldo económico para poder sacarlo adelante. Diputada, ¿cómo ve la participación de la mujer en este proceso electoral? Las mujeres representamos un gran porcentaje del padrón, pero ¿ve realmente entusiasmo en el electorado para participar en las elecciones del 6 de junio en la mujer y lo femenino? Pues mira, la verdad yo estuve cerca de lo que viene siendo la invitación para las negociaciones, el trabajo para poder realmente invitar a la gente a participar en las contiendas electorales y desafortunadamente hubo muy poca participación de la mujer, fueron muy pocas, la verdad sí batallamos bastante para poder colocar a mujeres que tuvieran el perfil y que tuvieran las ganas, porque hay mucha gente, muchas mujeres capacitadas con un perfil impresionante que pueden aportar mucho a nuestra sociedad, sin embargo, no todas han levantado la mano, pero yo creo que este es un proceso, un proceso donde vamos a ir abarcando poco a poquito la participación política de la mujer. Si ahorita tenemos la oportunidad, a lo mejor por imposición del Instituto Estatal Electoral o del INE, imposición para la participación de la mujer, yo creo que poco a poco vamos a ir teniendo una participación, pero voluntaria, principalmente de la mujer, donde no haya tanto pero, ya que como sabemos, la mujer se hace cargo de la casa, se hace cargo de muchas cosas, y además desempeña su profesión o su trabajo, entonces yo creo que falta todavía ir impulsando la cultura de la participación política de la mujer, sí, pero yo creo que vamos bien. Oye, Vicky, en uno de tus comunicados hablas de pugnar por reducir el IVA al 8%, o sea, como si fueras una fronteriza, ¿cómo le vas a hacer? Porque no es tan fácil. Mira, no es fácil, y lo tenemos clarísimo que no va a ser fácil, sin embargo, de acuerdo a un estudio que se ha llevado a cabo a nivel nacional, de parte de nuestro partido Encuentro Solidario, hemos podido hacer una corrida financiera y un impacto de lo que repercutiría ese bajar el 8% en Baja California Sur. Obviamente, lo que hemos visto, o lo que se ha visto principalmente, es que es viable bajar incluso el IVA al 10% en los otros estados, y nosotros pedir, al momento de buscar bajar el 10% a los otros estados, nosotros también levantaría la mano para que se tomara en cuenta como zona fronteriza, sino por lo menos tendríamos la oportunidad de bajarlo al 10% y también buscar que el ISR se baje al 50%, es decir, que quede en 16% el ISR y con ello buscar dar esos incentivos fiscales a la ciudadanía de tal manera que la reactivación de la economía sea una realidad. Ya nos queda poco tiempo. Algo que quisieras agregar, algún mensaje final para los posibles electores que se crean en tus propuestas. Pues agradecerte el espacio, Armando, Ana Bárbara, muchas gracias por el recibimiento, por el espacio. Decirle a toda la ciudadanía surcaliforniana, voy a trabajar con una responsabilidad real. Yo los invito a revisar mis redes sociales para que puedan conocer un poquito más del trabajo que he llevado a cabo. Las redes sociales en Facebook es Diputada Lorenia Montaño y el compromiso de una servidora es trabajar con esa transparencia que me ha caracterizado, pero también trabajar con el compromiso de legislar con una perspectiva de vida y de familia. Una perspectiva donde podamos salvaguardar de verdad la integridad de todas las personas en todas las etapas de su vida y pensar no en una persona o en un grupo social, sino en las familias mexicanas y eso es lo que nos va a hacer fuertes y nos va a ayudar a poder unir y reconciliar a México con la parte política que se ha estado conflictuando. Entonces, agradeciéndoles nuevamente la atención. Gracias por el recibimiento que tenemos en las casas donde podemos tocar la puerta y que nos abran. Gracias, de verdad. Seguiremos pasando, haciendo los recorridos pertinentes y pues sigámonos cuidando porque la salud es lo que más importa. Muchísimas gracias. Mucha suerte a la diputada, con permiso. Yo voy a tener que solicitar otros permisos más. Lorenia Montaño Ruiz del partido Encuentro Solidario para la Diputación Federal, representando al Distrito 2, 2 de 2, que tenemos en Baja California Sur. Que te vaya muy bien. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego, Lorenia. Un gusto. Hasta luego, Ana Barbar.